Dirige don Santiago Sán Asturias, patria querida Asturias, de mis amores ¿Quién eres tú, tierra de Asturias? En todas las ocasiones Tengo de subir al árbol Tengo de coger la flor Y dársela a mi forena Que la ponga en el balcón Que la ponga en el balcón Que la deje de poner Tengo de subir al árbol Y afloere Tengo fe Asturias, patria querida Asturias, patria querida De mis amores ¿Quién eres tú, tierra de Asturias? ¿Quién eres tú, tierra de Asturias? Y dársela a mi forena Que la ponga en el balcón Que la ponga en el balcón Que la deje de poner Tengo de subir al árbol Y la flore Tengo fe Tengo fe